Bueno, acá otra plaza, diferente, con este precioso edificio que se ve acá, no, no, acá los árboles, y acá esto es precioso, así, acá, mucho plátano, muchas pelusas de los árboles, acá hay una fuente preciosa, muy bonita fuente, acá más árboles, otros edificios, y a ver si se ve acá esta plaza, pero sigue porque es muy grande, hay muchas plazas así muy hermosas, esa es la avenida 18 de Julio, ahí pasan los buses, y acá sigue la plaza, y para allá también estaría de artesanos, edificios, ahí están las emergencias, y miren estos árboles, qué belleza, allá del otro lado es otra plaza más, después de los buses, y bueno, y acá se ve todo así, hay mucho viento, está muy ventoso hasta en un lado, pero la verdad que está muy, muy bonito todo, muy bonito, ahí, las palmeritas, todo, 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 no soy muy buena filmando, pero bueno, espero que les guste, ahí sigue, allá está mi hija, Natalia, sentada en el banquito, que también tiene un problema oncológico como yo, pero bueno, vamos a superar todo en el nombre de Jesús, allá, más árboles, y bueno, esta es la plaza, una de las plazas hermosas, y yo les voy a seguir mandando videitos para que conozcan, les mando un abrazo a todos.